Hola chicos, comenzamos nuestra clase de pilates recordando que hay que hacer mucha fuerza con el abdomen y el suelo pélvico. Se le llama contracción del core. Siempre que te llame y te diga contracción del core es la zona del ombligo apretada hacia adentro y el suelo pélvico apretada un poco hacia arriba. Intentamos mantenerla durante toda la clase. Bien, este ejercicio es un trabajo para cintura y espalda haciendo giros. Seguimos lateralizando, inhalas y exhalas al alargar el brazo. Un brazo por abajo lo empujas en el sentido contrario del otro. Exhalas cuando estiras el brazo. Inhala cuando recoges. El siguiente ejercicio es para trabajar hombros y pectoral. El core recuerda que es muy fuerte, manteniendo la pelota siempre apretada cuando subes y cuando bajas. Inhalas cuando llevas la pelota hacia tu pecho y exhalas cuando la alejas. Al subir, exhala al bajar, inhala, vuelves a bajar, inhala, exhala. Mantengo mucha fuerza, una mano hacia la otra presionando el balón. Trabajamos ahora la parte interna del brazo, esa parte que se queda siempre con más flacidez. La parte interna del brazo y un poquito la parte del torso, esa zona interna. Debes apretar muy fuerte el balón contra tu pierna. Y el core siempre fuerte. Exhalas cuando haces la presión. La presión debes de mantenerla unos dos segundos aproximadamente. Aprietas y mantienes la presión. Continuamos ahora con un ejercicio de fuerza de brazos y abdominal. En esa parte, posición aprietas los brazos contra la pelota, que al mismo tiempo estás sosteniéndola la pierna. Debes hacer mucha fuerza hacia abajo con el abdomen. Los brazos ahí también aprietan, pero es el abdomen el que buscamos trabajar. Fíjate bien en la posición de las piernas. La rodilla siempre en línea con el tobillo. Me estoy refiriendo a la pierna de delante y la pierna de detrás un poco flexionada y el talón arriba. Exhalas siempre que aprietas. Al hacer la presión en el balón contraes tu core muy fuerte. Debes sentir que trabajas el abdomen. Los brazos también, pero el abdomen es el trabajo que buscamos. Continuamos con el balón por detrás, aprietando una mano contra la otra. Aquí consigues trabajar también la parte interna de los brazos, que también suele quedar flácida, y un poquito la parte posterior del hombro. Es un poco difícil de hacer mucha presión. Con la fuerza que tú puedas, basta, porque es difícil hacer mucha fuerza ahí. Siempre tu core fuerte, recuérdalo. Cambiamos de ejercicio y llevamos el balón hacia arriba. Exhala, creces mucho y exhalas cuando baja. Te debes de fijar en que la columna se enrolla, tu cervical, dorsal y lumbar, y hacia arriba desenrollas buscando el estiramiento de espalda y piernas. Inhala al subir, exhala al bajar. Intenta llegar cada vez más abajo, ganando un poquito de terreno, cada vez un poco más lejos, buscando estiramiento. Caminamos con las manos hasta hacer una plancha y colocar las rodillas en el suelo. Aquí también debemos de mantener siempre el abdomen muy fuerte. Este ejercicio está enfocado también para fortalecer abdominales. Los brazos también los trabajas. El hombro y un pelín el pectoral, pero sobre todo hombro y abdominal. Tienes que apretar el balón hacia el suelo manteniendo la presión unos segundos. Exhalando el aire, inhalas cuando cambias la pelota de mano y al apretar hacia el suelo, exhalas y mantienes tu corea muy fuerte. ¡Gracias! Cambiamos de posición Nos sentamos Vamos a fortalecer mucho nuestro core Y las piernas también van a trabajar Con los pies, con los tobillos Aprietas el balón fuerte Elevas las piernas Las manos paralelas al suelo Apuntan hacia adelante Mantengo muy fuerte el abdomen Y levantamos el balón Exhalando Inhalas al bajar Exhalas al subir Si ves que te cuesta mucho trabajo Puedes hacerlo con las manos apoyadas en el suelo O incluso si te molestan las lumbares Puedes apoyar un solo pie en el suelo Y con el otro elevar la pierna Seguimos trabajando nuestro core Nuestra cintura Y vamos a llevar el balón hacia el lado Apretando la cintura Visualizando como trabajan nuestros músculos De la cintura El core, el ombligo Siempre apretado hacia adentro Exhalas cuando vas lateralizando Llevando la pelota lejos Y tu espalda debe estar redondita Eso es importante Para que la zona lumbar No se sobrecargue Si tu espalda está completamente plana Recta Aunque esté inclinada hacia atrás Pero espalda recta Se te sobrecarga las lumbares Debe de estar tu espalda redondita Continuamos fortaleciendo también El brazo Toda la parte interna del brazo El lateral del costado Y la cintura Exhalas apretando el balón Contra el suelo Mucha fuerza Le debemos de dar Y mantener Unos dos segunditos La presión Lo hacemos Aprieto lento Relajo lento No lo hacemos De golpe Sacudida fuerte Lo hacemos Suave Manteniendo unos segundos Lo haremos también Al otro lado Las mismas repeticiones Vamos a fortalecer ahora Toda la parte posterior Del tren inferior Pisando con los pies Sobre el balón Si los tienes descalzos Mucho mejor Mantén el equilibrio De tu cuerpo Elevando hacia arriba La cadera Aprietas muy fuerte Glúteos Cuando subes Exhalas Mantienes ahí Dos segundos O tres Y bajas Notarás Como activas Toda la parte De glúteos La isquiotibial Fortaleces toda esta zona Y tus glúteos Los fortaleces Para que estén bien En su sitio Que tengan un buen tono Inhala para bajar Exhala Eleva bien la cadera Y aprieta Nos vamos a colocar ahora El balón En la zona Sacroiliaca Para hacer este ejercicio De tijeras Apretamos muy fuerte El abdomen Las manos apoyadas En el suelo Y cada vez que Cada vez que cambias De pierna Exhalas Inhalas Y exhalas Cada vez que abres piernas Si haces el movimiento Con la punta del pie En flexión Estiras también Gemelos Bajamos las piernas Inhalas Y exhalas Cuando acercas Las piernas Hacia ti Debes despegar Un poquito La cadera Del balón De la pelota Para que Al despegar Un poco El cuerpo Del balón Tienes que hacer Un poco más de fuerza Y te obligas A trabajar más Los abdominales Pero si Tienes Tus lumbares mal Entonces El movimiento Abajo y arriba Sin levantar La cadera Terminando Con este ejercicio Vamos a seguir Otro parecido Descansamos Un poco Y seguimos Con otro Que es similar Pero es un poquito Más duro Si ves que eres Incapaz de hacerlo Puedes volver a hacer El anterior Que estábamos haciendo Después del descanso Como ves Bajas piernas Y exhalas Debes elevar Arriba La pierna En la cadera Tu cuerpo Debes de hacer Mucha fuerza Con los brazos Hacia el suelo Para poder elevar Pero mucha fuerza En el abdomen Es un ejercicio De abdominal Aunque los brazos Y espaldas Trabajan también Debes subir Despacio Bajar Despacio Inhala Al bajar Exhala Sube Con tus manos Sujetas El balón Para que no pierda La posición Al bajar Tu cadera Bueno Volvemos A la posición Prono Boca abajo Y apoyamos Los antebrazos Sostenemos Con las manos La pelota Con fuerza Aprietas La pelota Con fuerza Y sueltas Llevando Los brazos Hacia adelante Estirando Las piernas Y haciendo Un balantín Y trabajando La espalda En caso De que Tengas Muchos problemas De espalda Pinzamiento Hernia Lo puedes hacer Más suave Estirando Un brazo Y luego El otro Nos olvidaríamos De la pelota Nos pondríamos Boca abajo Y elevamos Un brazo Apoyando con el otro Y alternando En caso De que estemos bien Pues Si no notamos Molestia Hacemos Este balantín Bien Ahora Con la pelota En el suelo Vas a rodar Tu cuerpo Tu pecho Hasta el abdomen Por el balón Lo rodáis Elevas tu cuerpo Ahí estiras El abdomen Hacia atrás Este es trabajo De brazos Espalda Y ahí estiras Abdomen Inhalas Cuando vas Hacia atrás Exhalas Cuando vas Hacia adelante De la pelota Seguimos con estiramiento de glúteos, que va fenomenal para estirar esa zona que se suele cargar, la zona del ciático, estiramos ahí el piramidal y glúteos, la pelota debajo de la pierna, la pierna un poco separada de tu cuerpo, siempre fíjate en la de delante, que es la importante, y te dejas caer unos segundos en la pierna, bueno, pasamos a estirar la pierna de atrás, que estiras cuádriceps, llevando la pierna hacia atrás, manteniendo el abdomen fuerte, cambiamos, pelota debajo de la pierna, y tu pierna debe de quedar justo en medio del pecho, bajas, vas haciendo respiraciones para que se relaje tu musculatura. Vamos ahora con un estiramiento muy importante para la espalda, para evitar dolores, estiramiento del psoas ilíaco, o flexor de cadera, con tu pierna de delante, la rodilla que esté en línea con tu tobillo, la pierna de atrás estirada, debes de empujar la zona de la cadera hacia delante, llevando los brazos hacia arriba, elevas un poco tu cara, y lo mantienes unos segundos respirando. Apoyamos el brazo contrario en el suelo, y elevamos ahí, estiramos un poco la zona de la cintura, la espalda, el pectoral también, y sigues estirando también el psoas. Aquí detrás estiramos el isquiotibial, la parte posterior de la pierna, debes siempre de ir buscando sentir los estiramientos, si no lo notas, pues baja un poco más. Aquí estiramos otra vez el psoas de la otra pierna, fíjate bien en tu posición, que esté siempre la rodilla a la altura del tobillo, y empujando la cadera hacia delante. Apoya la mano contraria, eleva, miramos hacia el techo, llevando esa mano muy arriba y girando un poco. Vamos atrás, estiro isquiotibial, rodilla recta, punta del pie hacia arriba, baja tu cuerpo, depende de tu flexibilidad, puedes bajar más. Y posición del orador, empujando tu cuerpo hacia el suelo y los brazos hacia delante bien estirados. Vamos hacia adelante, una plancha y la posición de la pirámide. Ahí nos debemos de fijar mucho en la técnica. Debemos de inhalar atrás, exhalar cuando vas hacia delante al hacer la pirámide. Ahí inhalas, mantén unos segunditos. Y exhalas, regresando. Cuando estás en la pirámide debes de empujar tu espalda, empujarla para, como si quisieras, introducir tu cuerpo entre los brazos. La planta de los pies debes de llevarla hacia el suelo. Es decir, no tenemos que subir el talón despegándolo del suelo. No, debemos llevar el talón hacia el suelo como queriendo apoyar la planta del pie. Aunque no llegues, pero empuja para estirar bien toda la parte posterior de las piernas. Elevamos haciendo un redondeo. Y con esto terminamos nuestra sesión de pilates. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.